Roban entre Cáceres y Orsan, la pelota es de Nubles ahora, 9 minutos 40, 0 a 0 Buen pase de Maxi para que venga el negro Figueroa, ya pica Escoco, a ver qué pasa con esta Se lleva la pelota Figueroa, por la derecha está Escoco, gran pelota para Maxi, está primero Se tiene Maxi, tiró ¡Gol! 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 ¡De Nubles! ¡De Maxi! ¡Maximiliano Rodríguez, el goleador! El emblema, el símbolo, el ícolo de Nubles Marca el primero del partido en una contra formidable Figueroa se la llevó Por un lado Escoco Para traer marcas Por el otro pasando A espaldas del 10, Maxi Se acomodó de frente a la cancha Como debe llegar Maxi Para encarar y tocar de zurda cruzado al otro palo La lepra en 10 minutos del segundo tiempo pone las cosas Como deben estar Nubles 1 El 2 y 0 Por Maxi Rodríguez Después de los primeros movimientos de la segunda etapa Apareció la actitud de todo Nubles Para seguir, para acompañar al futbolista que tiene la pelota Con esa voluntad para jugar de Figueroa De Maxi que acompañó por un lado De Escoco del otro Llega la ventaja transitoria en el marcador Gran definición de Maxi Biliano Rodríguez Y Nubles va por más Metes Coco para Maxi Falta